Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver la localización de los dos primeros oráculos que tenemos en la misión exótica El Susurro. Os vais a venir aquí a Los Triunfos, gente. Vais a venir aquí en La Luz. Vais a venir a Misiones Excepcionales. Y aquí tenéis Rastreador Oracular. Como veis, hay siete y actualmente vamos a poder conseguir nosotros dos. Dos. Si conseguimos los siete, pues vamos a poder desbloquear la nave Carve del Gusano. Que la verdad, habría que ver si está chula o no. En colecciones la podéis ver. ¿Vale? Entonces, la misión la tenemos aquí. Esta es la misión que vamos a tener que hacer nosotros. Por cierto, si queréis el emblema que os acabo de mostrar, lo vais a tener en el apartado de Comunidad del canal. Simplemente os vais al apartado de Comunidad. Ahí hay un código que os puse ayer con el cual vais a poder desbloquear ese emblema. ¿Vale? Entonces os vais a la página de Bungie Redem Code y ahí desbloquearéis vuestro emblema. ¿Vale? Ahora, gente. Para esta misión no necesitáis llevar equipado el Susurro del Gusano. ¿Vale? O sea, para romper los oráculos no es necesario llevar el Susurro del Gusano. Eso lo quiero aclarar. De todos modos, si todavía no tenéis el Susurro del Gusano crafteable, primero tenéis que hablar con Eris More. Aquí ella os dará una misión, la cual te dice que vengas aquí y completes esta misión excepcional. De hecho, si no pilláis la misión de Eris More, no podéis acceder aquí. Así que tened eso muy en cuenta. Una vez que terminéis esa misión por primera vez, que lo podéis hacer tranquilamente en normal, os darán tanto la versión crafteable como otra versión normal. ¿Vale? De todos modos, ya la normal la podéis guardar o hacer con ella lo que queráis. Pero bueno, ya que nos interesa a nosotros la crafteable, porque la vamos a poder ir mejorando. Eso que ustedes veis ahí, que me están dando, es parte de otra misión que te dan una vez que tú has completado por primera vez la misión del Susurro y te han dado ya el arma. ¿Vale? De todos modos, luego os traeré uno de los pasos de esa misión en un par de minutos más tarde que este video. De todos modos, aquí simplemente hay que seguir el camino normal. Os voy a mostrar todo el recorrido, porque así va a ser mucho más fácil demostraros la localización sobre todos esos jugadores que sois nuevos. ¿Vale? Para los que yo son veteranos, o ya han hecho esta misión, o quizás ya han hecho esta misión, pero no se acuerdan del recorrido, porque seguramente habrá gente que no se acuerde de todo el recorrido, se acordará de algunas cosas, pues esto les servirá. Básicamente, justo al inicio, como estáis viendo, ya nos hemos metido dentro, pues vamos a venir hasta aquí, hasta este punto de aquí, y no vais a avanzar más. Si os metéis por ahí abajo y saltáis, cagasteis, vais a tener que reiniciar, no hagáis eso. Veniros primero aquí a la izquierda, veis este pequeño salto, y justo aquí a la izquierda tenéis el primer oráculo. ¿Vale? Como he dicho, no hace falta utilizar el susurro del gusano, aunque yo aquí he estado utilizando el arma. ¿Vale? El siguiente, pues si me acuerdo lo rompo con otra arma, pero bueno, simplemente ahora tenemos que seguir este recorrido. A ver, bajamos aquí. Desde aquí ya podemos saltar directamente hasta este lugar. Luego venimos hasta aquí. Y desde aquí ya podemos saltar hasta aquí. Por cierto, no tengáis prisa en pasar por aquí. ¿Vale? Muchas veces el querer pasar rápido por aquí va a hacer que estas paredes te empujen, te saquen básicamente del camino, te mueras, y al final tardes más, a que si simplemente tienes un poco de paciencia, y pues esperas y pasas por ahí normal. Como veis, pues hay varias partes donde las paredes se mueven, y simplemente es esperar un poco y dejar que estén regresando las paredes para tú pasar. En el momento que están empezando a regresar, es cuando ya ustedes tenéis que estar empezando a mover el joystick o la teca doble doble para moveros hacia adelante, y no esperéis a que esté totalmente metida hacia adentro, porque si no será peor. Vale, aquí... Ah, vale, no llego. Mejor me quedo aquí. Esperamos a que baje este mini ascensor. Y ya estamos cerca del segundo oráculo. ¿Vale? Bien, venimos por aquí. El recolhido normal sería aquí. No vayáis por ahí, gente, sino que tenemos que avanzar aquí un poquito. A ver... No, por aquí no. Es un poco más adelante. Aquí. Y ahí arriba tenemos el hueco por el que nos tenemos que meter. ¿Vale? Entonces, simplemente saltamos hacia acá, y ahora, pues bueno, vais a ver que rompiéndola con otra arma, pues también cuenta. ¿Vale? Así que, gente, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Y como veis, pues ya hemos roto los dos primeros oráculos. Os iré trayendo la localización del resto cuando estén disponibles. Gracias.